El espectáculo de títeres, los nominados son... Cámara Gessel, Veronese La Leyenda de Robin Hood, Teatro General San Martín La Vida de Galileo Galilei, Teatro General San Martín Y en este rubro títeres, el ganador es... Cámara Gessel Recibe por Cámara Gessel, Ana Alvarado, una de sus protagonistas Cámara Gessel